muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a terminar de complementar el vídeo de ayer vamos a tener una moneda ya está creada ayer dije que me estaban creando lo terminaba porque ya un proceso automático os voy a enseñar dónde se hacen quién las hace pues te puede crear vuestra propia cripto moneda no toquen vale cripto moneda con vuestro wallet se puede minar absolutamente todo vale dura unas horas entonces va a estar creo que cuatro días tres días una cosa así le quedarán tres días de vida porque si no claro hay que pagar no es barato vale crear una cripto moneda es muy barato en este caso la cripto moneda tiene dos opciones una es la minería y otra es el steak es decir te van a pagar tanto por minar la moneda en tu con tu propia wallet vale algo muy sencillo como por guardarla vais a ver cómo es el proceso porque creo que es muy interesante que cada uno de nosotros lo viva y bueno pues podéis decir si yo conozco de verdad escrito monedas la segunda opción es cómo crear un token en una red consolidada y que además ese token automáticamente salga al mercado guau eso mola mogollón es decir puedes tener tu token en un exchange en 10 minutos y en una red consolidada repito vale esto es muy importante también vamos a comentar varias noticias y quisiera hacer un inciso por el canal de telegram me habéis comunicado varios pues cosas que dicen otros otros youtubers traders o holders vale entonces yo no tengo la culpa de lo que otros piensen yo sé lo que yo pienso lo que yo analizo para que cada uno tome su propia decisión vale imagino que igual que lo hacen el resto de compañeros yo soy de los que piensan de que nosotros no somos competencia al revés somos podemos ser un complemento unos de otros porque yo lo que no entiendo pues como me protestaba uno joder es que este dice que claro que como él está a salvo porque tiene un no sé cuánto por ciento y tal en hall pues ya a los demás como que dice que no le por culo que prepotente digo pues no lo sé chico yo no he visto el vídeo no sé exactamente un poco me imagino lo que me está diciendo pero no lo sé o sea pero eso lo tenéis que valorar vosotros es decir nosotros simplemente damos información claro lo que yo entiendo que no entendáis que alguien que dice que habla de holding haga dos análisis todos los días o tres análisis o un análisis incluso diarios que no tiene sentido es decir eso se hace para el trading entonces claro yo entiendo que estéis confundidos pero hay gente que da información la da libremente porque quiere y porque le gusta entonces cada uno de nosotros somos responsables de absorber esa información y con ella hace lo que queramos vale pero que yo vuelvo a repetirse yo no tengo la culpa de lo que diga otro o de lo que piense otro o ni voy a pensar cómo piensa a otro porque él lo diga a él vale porque vosotros queréis que piense simplemente aclarar eso o sea yo en el canal doy mi opinión lo que yo hago vale o lo que yo haría en función de cómo está el mercado tanto para largo plazo como para corto plazo incluso a veces para muy corto plazo vale porque yo pienso que a bitcoin y esta oportunidad hay que exprimirla como un limón si no lo hacemos nos falta un tornillo hay formas de hacerlo con más y menos riesgo sí que es cierto que quizás yo adquiero un poco un poquitito un poquito más de riesgo vale que de hecho voy a abrir porque me han mandado youtube la opción de abrir una parte del canal que se llaman miembros del canal para que la gente que se suscriba pueda tener vídeos específicos entonces en esos vídeos voy a explicar cómo tradeo voy a hacer directos de cómo tradeo cuando entro cuando salgo en una moneda normalmente bitcoin ya sabéis que yo normalmente bitcoin hay algo en las que entro y haré análisis de por qué entro en esa moneda con cuando no con cuánto con eso es cosa mía por qué entro cuando entro porque entro cuando salgo y porque salgo quien lo quiera seguir ahí lo va a tener pero siempre lo voy a basar en mi forma de hacer ese trading cada uno tenéis que hacer vuestro propio análisis nada no son señales yo no doy seis señales ni vendo señales ni jamás lo he hecho ni jamás lo haré no las vendo porque no creo que sea correcto creo que cada uno tiene que aprender a hacer su propio análisis y para eso tengo mis alumnos ellos van aprendiendo a hacer su análisis al principio van guiados y después ellos mismos cada uno va tomando sus decisiones ya saben la estrategia que funciona pero aún aún funcionando nos equivocamos es decir porque porque somos personas no somos máquinas sino llegamos al punto para papá y hay veces que nos calentamos y pues pasa lo que pasa pero bueno bueno dicho esto vamos al ordenador vamos a ver estas cuatro noticias un análisis muy rápido de bitcoin de cómo está está muy bien está con cierta fuerza aunque a alguien le pese vale sigue de momento bien vamos a ver hasta la semana que viene esta semana podía ver si yo pensaba que iba a ser más convulsa de lo que ha sido ha sido como saberlo positivamente eso está bien así que bueno vamos a seguir adelante con él y con estas cuatro cositas que tenemos que ver pero sobre todo sobre todo con cómo crear tu propia criptomoneda criptomoneda y cómo generar tu token y tenerlo en un exchange en dos minutos comenzamos por cierto sé que hoy no os voy a decir el trade en el que jamás vas a fallar porque eso os lo voy a decir en el vídeo de mañana que va a ser más entretenido y va y tiene su historia eso os va a molar también el de hoy es la caña de españa por historia vais a ver es que me mola tenéis que verlo venga no os voy a hacer un spoiler bien pues ya estamos en el ordenador vamos a ver que bitcoin está haciendo algo y esto es común como cuando entra la mujer o el marido no cariño esto no es lo que parece esto no es lo que parece o lo que algunos pretenden que sea o ya estamos en el infierno otra vez y esas cosas bueno de momento de momento que hemos hecho que ha hecho bitcoin vamos a ir para atrás y vamos a recordar lo que decíamos anteriormente hoy en el canal de tweets lo estado comentando hemos hecho el directo de los viernes en vez de a las ocho y media ya a las nueve y media porque había gente pues que no podía estar a las ocho y media entonces lo hemos retrasado una hora la semana que viene volverá a ser a las nueve y media y en función de lo que vayamos viendo lo que me vaya diciendo así hasta que adaptemos un horario correcto entonces hemos analizado las criptomonedas que ha despedido hemos hablado un poco de todo la verdad que ha estado muy muy divertido ha estado genial los comentarios que ha hecho la gente ha estado muy bien la verdad que no me lo esperaba pero ha sido súper genial espero que el viernes que viene lo repitamos más y mejor porque creo que entre todos y además ha sido entre todos de forma totalmente no sé espontánea y la verdad que no lo hemos pasado yo me lo he pasado muy bien espero que que vosotros también comentármelo porque porque creo que ha estado muy bien bien recordamos que teníamos esta resistencia de este soporte bueno esta resistencia anterior y decíamos que hace unos días que teníamos que consolidar por encima de 58.000 toda esta zona que estábamos consolidando que era importantísimo consolidar por encima de 58.000 toda esta zona toda esta zona toda esta zona lo perdimos intentó hacer una especie de hombro cabeza el hombro de segundo hombre no se cumplió hizo un cutre hombro más o menos ahí y se fue para arriba y decíamos que teníamos que llegar a los 62.000 vale más o menos en esta zona que tenemos dibujada desde este máximo para poder tocar los 55 y que deberíamos de consolidar por encima de 62.000 en torno a esta zona roja que tenemos marcado bien que hicimos pues pues conseguimos con sobre consolidar por encima de 58 subir a los 62 tocar los 65 bajar otra vez a esta zona y empezar a consolidar esta parte que hemos caído que ha sido ha sido ni más ni menos que ir a probar soportes es decir toda esta parte superior de la consolidación de por encima de 58.000 de este vale es ya es lo que ha ido a probar ha ido por vamos a ver si ese soporte es bueno vamos y ahí enseguida ha salido disparado vamos disparado salió para arriba estamos otra vez ya en la zona de 62 vamos a ver que puede volver a bajar a probar el soporte de nuevo de hecho sería lo razonable pero fijaros como poquito a poquito sea para probar o sea para lo que sea nos vamos acercando a esta línea de tendencia que es guay es genial es una de las primeras que queremos que en el momento de las toquemos yo creo que va a volver a subir pero lo importante ahora es consolidar por encima de esta línea de la línea de los 59 900 aproximadamente porque un poquito más abajo 59 600 yo que sé más o menos vale es la zona superior de esta consolidación pam 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 ahora nosotros tenemos que intentar consolidar por encima de esa zona es decir esta consolidación que empezó aquí y si es posible más arriba sobre todo por esta zona deberíamos de intentar consolidar este es el camino inevitable a los 70.000 no quiere decir que los vayamos a conseguir mañana porque no es así y yo espero que no sea así porque yo lo que quiero por el camino son muchas trufas así y así porque porque yo he comprado aquí y como explico en la intro del vídeo que he abierto la parte de seguidores del canal o así que me han mandado youtube y demás hay solamente para los suscriptores del canal van a tener vídeos de dónde entro como entro porque entro vale para los alumnos sería un complemento interesante por ejemplo estado en directo con un alumno explicándole varias cosas que han pasado y tomó nota dio esto creo que es una extra de trove por a la parte pero realmente ni abajo ni ha caído bitcoin tanto y ahora ha subido tanto es decir estamos dentro del mismo rango decir esto esto de aquí no ha cambiado porque hayamos sido un poquito más arriba vale nuestros objetivos aparte de que subamos todo lo que podamos etcétera etcétera que eso es evidente es llegar a un punto que tengamos una línea de tendencia piense a esta bien sea esta o una intermedia que se genere me da igual vale en la que ya definitivamente podemos decir bien a partir de ahí arrancamos pero cuanto más horizontal sea esto lateral subidista más fuerte va a ser el movimiento siguiente que venga y tenemos que relajar un poquito esos RSI esa fuerza de mercado que tenemos fijaros que en cuatro horas ha bajado bien en diario todavía fijaros como ha cumplido o sea y yo lo dije ayer y antes de ayer y el día anterior si no me equivoco llevo varios días diciéndolo la línea de tendencia que lleva va a partir cuando vuelva a tocar y volver a ir hacia abajo y así ha sido dentro de lo malo digamos de esa bajada tampoco es una bajada es simplemente una cosa suavecita vale la vela como termine más arriba va hasta ser buena va hasta ser buena y entramos en fin de semana es decir estos señores del CME hoy once y media ya han cerrado yo creo que si no si bueno si no me estaría diciendo aquí que le faltan hola esto no es aquí han cerrado 62.115 vale a ver ahora donde narices se forma el gap hacia arriba para luego bajar o hacia abajo para luego subir esa es la gran incógnita del fin de semana al final vale es un momento para para reflexionar y decir cuál va a ser mi estrategia cara al fin de semana esto en trading de corto plazo el que vaya a hacer trading de largo plazo pues es otra historia que no tiene nada que ver simplemente es esperar a que el precio caiga si llega a caer lo suficiente para hacer otra compra en un punto que para ti sea interesante y ya está tú mismo lo ves tú lo decides tú lo analizas en base a lo que los demás regalamos la información que los demás regalamos vamos a alargar esta línea de tendencia veis que fue un máximo aquí un máximo aquí aquí la pasamos y se apoyó vamos a alargarla porque es bastante probable que más adelante si hacemos una caída por aquí pues nos pueda nos pueda servir de de referencia de referencia en tanto en cuanto a lo que pueda pasar como veis yo lo sigo haciendo en cuatro horas vale porque yo me manejo en trades de una hora y trades de cuatro y trades de diario vale teniendo muy en cuenta soportes y resistencias de diario como ha pasado en esta ocasión vamos a ver nuevamente explicar otra vez qué es lo que ha pasado con bitcoin veis esta zona esta zona y esta zona llamamos a la puerta toda esta zona pum 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 llamamos a la puerta aquí cerramos justo debajo estuvimos tonteando y rompimos le metimos la batalla a la puerta y subimos ¿qué ha pasado? hemos bajado a probar esa misma puerta a ver si es capaz de soportar nuestro peso y ha dicho si si soy capaz pum para arriba vale a medida que ha ido pasando el día ha ido subiendo subiendo Si y tenemos que cerrar, sería muy interesante, por encima del cierre diario de los máximos anteriores. Entonces, estamos de alguna forma consolidando, efectivamente, esta subidita. Ni más ni menos. Entonces, vamos a ver cómo terminamos, porque igual a última hora resulta que hace boom, y mañana hace boom, y pasado hace boom, 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 y la caída es mucho más grande de lo que creemos. Pero a mí no me importa, porque aunque yo haga un trading con un multiplicador, siempre, siempre, siempre tengo la espalda cubierta, para que os hagáis una idea, a pesar, a pesar de los pesares. Y alguno dirá, eso es imposible. Bueno, pues yo te lo enseño si quieres. Ahora te va a costar un ojo a la cara. Aunque yo esté ahora mismo en un trade de 5X, mi liquidación está aquí abajo. ¿Bitcoin va a bajar a 30.000? No, no lo vamos a ver en 30.000. Con lo cual, que eso espero yo, vamos. Pero vamos, que si baja a 30.000, ya me encargaré yo de tener mi precio de liquidación más abajo, si es posible. Bueno, claro que es posible, por supuesto que es posible. Con lo cual, no tengo prisa, ya subirá. Si se me da la vuelta y se me viene hasta aquí, lo que voy a hacer va a ser comprar más. Lo tengo más claro que el agua. En fin, dicho esto, vamos a ver un par de cositas que están muy interesantes, porque por un lado, Turquía dice que prohibirá los pagos con criptomonedas. Y también prohíbe a los proveedores de pagos ofrecer plataformas on-ramp de fiat a cripto. Es decir, que en el país no puede haber un banco, ni una casa de cambio, ni un nada, que permita a la gente cambiar fiat a cripto. Mandar una transferencia a Kraken o a Binance, por ejemplo. Inclusive, los pagos de tarjetas de crédito chungo. Van a tener que sacarse una tarjeta de crédito de fuera, tener un manado de Turquía, pasarse a Rumanía, por ejemplo, y desde Rumanía hacer la transferencia en un banco que tengan ahí. Cosas así. Una no-grasificación en Turquía prohibirá a los holders de criptomonedas utilizar sus activos digitales para pagos. Vamos a ver, vamos a ver, porque, no sé, de momento es un anuncio del Banco Central de la República de Turquía. Entra en vivo el 30 de abril y veremos. Van a ilegalizar completamente los criptopagos. Completamente. Incluso a los holders. Utilizar los activos digitales para pagos. De momento vas a poder tenerlas, los que los tengan las pueden tener, pero no pueden utilizarla para pagos. Prohibirá cualquier uso directo o indirecto de criptoactivos en servicios de pago. ¿Vale? Y emisión de directo en electrónico. Esto es importante. Saber que la prohibición es única y exclusivamente para que no se pueda pagar con criptomonedas. ¿Vale? O sea, no es una prohibición al 100%. De alguna forma dejan ahí algo abierto, pero también tampoco van a poder comprar, en teoría, criptomonedas, ni enviar transferencias en criptomonedas. Tienen que salir del país para poder hacerlo. ¿Vale? Porque Turquía va a estar, de momento, parece ser blindada. Me parece un error. No sé si es una cripto cagada, llamarlo de alguna forma. Pero bueno, ahí están. Bueno, por otro lado tenemos a Elon Musk que le acusan de impulsar la crisis de GameStop por medio de sus tweets. Sí que es cierto que este señor, pues a veces se pasa a tres pueblos, ¿vale? Dodge está donde está, por él, siendo una broma universitaria. Es lo que es Dodge. O sea, que no sé si algún, por si alguno no lo sabéis. Es una broma universitaria. Punto. Eso es lo que es Dodge. Y bueno, pues, el tweet que hizo fue un buen apoyo a la iniciativa, tal, tal, tal. Entonces, bueno, claro, al final, sabiendo la influencia que tiene, pues cualquier día va a tener un problema. ¿Ves? Los abogados advierten que los tweets de Elon Musk sobre Bitcoin podrían atraer la ira de la SEC. Tiene que tener cuidado porque no se piensa que es intocable, porque igual que lo tiene todo, mañana puede no tenerlo nada. Si no, que se lo pregunten a cierto director del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Que, bueno, algún día hablaremos de economía y hablaremos sobre eso, pero no es el momento. Porque hoy el momento está para crear tu propia criptomoneda. Fácil, fácil, fácil. Y tu token, y que tu token esté en 10 minutos en el exchange. Bien, última noticia. El Banco Central Europeo se pone en peligro de esperar un euro digital, dice una ejecutiva de ConsenSys. A ver, es que claro, que el Banco Central Europeo acepte un euro digital supone muchas cosas. Supone reconocer las criptomonedas, supone reconocer blockchain a tope y, sobre todo, supone abrir una puerta a que todo vaya totalmente controlado. ¿A qué político le interesa eso? Es decir, ¿qué político es transparente? ¿Pero que nos quieren ahora tomar el pelo? O sea, no hay un político transparente. Con lo cual, ¿cómo va a ir una política monetaria transparente? Imaginaros, lo he comentado antes, ¿no? Imaginaros que tiene los presupuestos generales del Estado en una blockchain. Y ahí se ve lo que se paga, lo que no se paga, quién se le paga, cómo se le paga, si se le ha pagado, si no se le ha pagado, si ha pedido más, si no ha pedido más. Sí. ¡Ah! No hay comisiones por debajo de la mesa. No interesa la blockchain. Hay que quitarla. Vamos a intentar retrasar el euro digital. Y eso es lo que está pasando. ¿Vale? Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque, a ver, sinceramente, ¿no pensáis que el euro digital ya podía estar? O sea, claro que sí. Muchos me digan, no, es que hay que hacer pruebas, hay que ver. Ni siquiera está, ni siquiera. O sea, fijaros que el Joan Digital, ¿vale? Ya hizo sus primeras pruebas el año pasado. Este año ya ha hecho más. Parece que quieren empezar a implantarlo en breve. Pero dicho esto, hasta que se pongan de alguna forma de acuerdo para decir sí o no o no o sí una Europa que prácticamente no existe. Ya lo hemos estado viendo en tiempos de pandemia, ¿no? Sobre la creación del euro digital. Después que se lleve a cabo, después que hay que durante un tiempo vamos a probar. O sea, a lo mejor no lo veo yo. Y todavía no tengo 50 años. A lo mejor yo no lo veo. Menudo sinvergüenzas. Bueno, dicho esto, vamos a ver varias cosas. Bueno, primero MyWish. En MyWish, ¿qué podemos hacer? En MyWish podemos crear nuestro contrato inteligente sin la necesidad de programar. Es decir, puedo crear un token en Ethereum, en Binance Smart Chain, Tron, EOS, Matic. Ahora vamos a verlo. Por ejemplo, Binance, un token. Tron, token, y dentro de los Tronings y los juegos y demás. IOS, igual, bueno, contratos inteligentes. Ethereum, puedo crear un token tal, te lo crean ellos, ¿vale? No hace falta ni que te comas el coco. Muy sencillo, te lo veas en MyWish, yo ahora mismo estoy logueado, le digo crear un contracto, ¿contracto? Tío, ¡ay, un contracto! Y digo, en Ethereum, pues en Ethereum puedo crear un contacto, un token, ¿vale? Me cuesta 777 dólares en este momento, crearlo, te lo crean y te lo generan todo, tú no tienes que hacer nada, puedo hacer un test y te sale gratis, ¿vale? O sea, podéis entrar en MyWish, os registráis y hacéis un test y creáis un token. ¡Ja, ja, ja! Esto mola, ¿eh? Podéis crear un montón de cosas, ¿vale? Hasta un contrato de bodas, ¿vale? Un contrato inteligente de bodas. Si me ponen los cuernos, no te paso pensión ni por los niños y me vas a pagar pensión tú a mí, cosas así, ¿vale? Binance, ¿vale? Otro token, puedo crear un token y distribuirlo en un crowdsale, contract, podemos crearlo y distribuirlo en Binance. En Matic, también, pero hoy voy a quitar esto para que veáis lo que vale. En Binance vale 349, hemos dicho que en Ethereum 777 dólares. En Binance, 349. Y luego nos preguntamos que por qué sigue subiendo el BNB, ¿vale? Porque ya para empezar, crear un token, vale la mitad. Venga, Matic, Matic 99. Una red consolidada, bien, va, ¡pum! 99 dólares, solamente con 99 dólares crea un token, ¿cómo no va a haber estafas? Bueno, a ver, que sea barato no quiere decir que haya estafas. El estafador es porque es un sinvergüenza y punto. ¿Vale? En la red de Tron, si quiero crear un token en la red de Tron, vale 292 dólares. Si quiero crear un juego, ¿vale? De una DAP, que sea un juego y que corra en Tron, 99 dólares, un airdrop, bueno, pues en todos podemos crear airdrops para repartir los tokens y esas cosas, ¿vale? Cada uno tiene un precio. En EOS, ¿vale? Una cuenta de EOS, con token, un token basado en MyWish, cada uno tiene su precio diferente. NEO también, no pone el precio, aquí hay que preguntar porque de momento está solamente eso. Contacta con NEO porque no puede ser de otra manera que no sea así. Y en Waves, fijaros, importante, ¿vale? Tomad nota de esto. Os cobran 99 dólares por crear una STO con una venta de tokens en Waves. Ojo al dato. Vale. Esto es una forma de crear un token muy rápido, barato y demás. A partir de aquí, pues ya, bueno, tú ya te tendrías que, tienes un desarrollo, si necesitas cosas especiales y demás, tú les escribes y ellos te crean lo que tú quieras. ¿Vale? Está bien. Bien. Hay más opciones. Vamos a ir a Wallet Builders. Todos estos links os los voy a dejar, ¿vale? Y en Wallet Builders puedes create your own blockchain, puedes crear tu propia blockchain. Esto es lo que yo decía. Aquí podéis crear tu propia criptomoneda con ciertas características y si le das a comenzar, puedes crear una moneda pagada, 69,99 o una moneda gratis. Bueno, pues yo que hice ayer, creé una free coin. Joder, una free coin, parece un friki coin. Ah, vale. Es directa. Vale. ¿Qué tipo de, qué tipo de, de monedas puedes, a ver, your free coin, order is accepted. Vale, ahora mismo no me deja entrar porque yo ya creé mi, mi moneda libre. Cachis, cachis, ah, bueno. Al final de Wallet, tú tienes varias opciones, ¿vale? Te dice, ¿qué quieres crear? Una SH256, basado en Bitcoin, una, un skid, este es el algoritmo que utiliza, ¿vale? Basado en Litecoin, skid POS, basado en Blackcoin, un X11, basado en Dash, quark, POS, basado en PIVX. Yo he creado una en quark, ¿por qué? Porque tenemos proof of work, es decir, minado, y proof of stake, es decir, si conservas las monedas, te premio también, para que podáis ver las dos cosas, ¿vale? Y después, los servicios que te dan aparte, el hosting de un nodo, el hosting de un master nodo, los Wallet para Max OS X, y el Raspberry Pi Wallet. Bien, cuando terminan, tardan como cinco horas, más o menos, da igual, lo haces para la noche, ya el día siguiente la tienes hecha, te mandan un email, y te mandan un link a esto, aquí, ¿vale? Y me dice, ¿en propiedades de la moneda? Pues, es una free coin, está compilada en Ubuntu, el algoritmo, es proof of work, and proof of stake, ¿vale? Para minería, y para stake, para guardar. Nombre, Crypto Coin, Coin Abbreviation, CCP, Crypto Coin. El CCP era, por lo de pocos perocojonudos, PIVAC de poner PPC, pero al final dije, venga, que es Crypto, me voy a poner CCP, y si no pongo Cucurru, Pugú, Paloma, o algo, bueno, los puertos y demás, cada bloque, el premio por bloque, son 50 monedas, y el premio por bloque, en stake, son 5 monedas, el website, pues, he puesto la web nuestra, por las ventas avanzadas, los bloques, las horas, el límite, un poquito el tiempo, yo he puesto 10 minutos por bloque, ¿vale? confirmación de transacciones, 10, y aquí, son todas cosas que te preguntan, cuando quieres, cuando quieres hacerlo, ¿vale? el hosting del nodo, donde está, ¿vale? expira el día 20 del 4, con lo cual, tenemos hasta el día 20, o sea, hoy es 16, tenemos 3 días, como bien dice, para minarla, y hagáis las pruebas que queráis, ¿vale? ya veréis que es súper, súper guay, la nave de consuelo, aquí no vamos a hacer nada, downloads, podemos bajar el Windows Wallet, mola, entonces, si tú te descargas el Windows Wallet, tener cuidado, porque el antivirus, os lo va a pillar, como si fuera un virus, y le tenéis que poner una excepción, ¿vale? yo le voy a dar a descargar, vale, aquí está, guardar archivo, aceptar, más pone, por el nombre de la criptomoneda, y todo, qué pasada, vale, voy a poner esto por aquí un lado, porque quiero abrir, a ver si puedo abrir una, a ver, dónde está, aquí, lo voy a extraer, es un zip, vale, lo extraigo, para, 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 aquí está, aquí, vale, dónde estás aquí, CryptoCoin, CryptoCoin, Qt, Windows, Zip, vale, lo extraigo, en CryptoCoin, Qt, Windows, vale, y aquí ya me pone el cliente, entonces, lo ejecuto, y lo que voy a hacer, va a ser, a ver si consigo aquí, compartir, vamos a poner más, captura de ventana, aceptar, aceptar, vale, bien, pues entonces, venga, ya lo tengo en la pantalla, al darle doble clic, te dice, utilizar directorio de datos predeterminado, para instalar, vale, bienvenido a CryptoCoin, al ser la primera vez que se jugueta el programa, puede girar, dónde almacenar los datos, me da igual, ya lo pongo ahí, ok, que lo haga, me sale aquí, Bitcoin Core, tal, dice, las transacciones recientes, aún no pueden ser visibles, por lo tanto, el saldo de su monedero, podría ser incorrecto, esta información será correcta, cuando su monedero, ha determinado de sincronizarse, con la red de CryptoCoin, como, bola, como se detalla más abajo, la red no aceptará, intentar gastar CryptoCoins, que están afectados, por transacciones, aún no mostradas, vale, dice, número de restantes, hora de último bloque, progreso, 100%, incremento de progreso por hora, calculando, incremento, ahora está, pues, conectándose, al servidor que han generado, que te generan de forma, totalmente gratis, vale, para, para hacer la sincronización, entonces, a ver si se ve bien, aquí, ahí yo creo que se va a ver mejor, veis que aquí pone, 27 horas atrás, vale, esto significa, que, se creó hace 27 horas, claro, lo creé ayer por la tarde, pues me fui a dormir, y adiós, entonces, está ahora actualizándose, vamos a, no, ahí tenemos HD, aquí nos dice si nos hemos conectado, vale, si estamos conectados a algo, eh, o, o, enviar, vale, esto es wallet, directamente, introducirla, una dirección de CryptoCoin, introduzca la etiqueta tal, recibir, utilice este formulario, para solicitar pagos, todos los campos opcionales, en la etiqueta, la cantidad que quieras, el mensaje, y solicitar el pago, si quiero solicitar el pago, veis, ya me dice, cuál es mi dirección de CryptoCoin, me ha generado, el código QR, vale, y tengo mi dirección de CryptoCoin, D, F, y si alguien envía, CryptoCoins, a esto, es mi wallet, que me acaba de crear, para mí, y cada uno de vosotros, que os creéis, que os bajáis esto, y lo creéis o no, tendréis vuestro propio wallet, close, vale, esto por un lado, seguimos, CCP, microCCPs, y nanoCCPs, wow, transacciones, bueno, aquí daría toda la historia, de transacciones, recibidas, y, y, que haya detalles, que hayas enviado tú, vale, luego el archivo, puedes guardar una copia, del monedero, firmar y verificar mensajes, también, esto es para la libreta de direcciones, de envidio y recepción, en configuración, podemos cifrar el monedero, y tenemos opciones, bien, podemos decir, que inicie CryptoCoin, al iniciar el sistema, con lo cual, eh, enseguida, enseguida se ejecutaría, el monedero, podemos decir, habilitar funcionalidad, coin control, que no sé para qué vale, pero yo de momento la marco, la red, mapear la red, no hace falta, aceptar conexiones entrantes, esto es importante, porque si no, no puedes, recibir la barra de tareas, si quieres que te aparezca abajo, y la interfaz, idioma de la interfaz predeterminada, y está en todos los idiomas del mundo mundial, fíjate, solamente en español, de Chile, de Colombia, de Argentina, de España, de la República Dominicana, de México, de México, de Uruguay, de Venezuela, madre mía, tienes el español, de todos los españoles, es genial, bueno, pues, ya tenemos, CryptoCoin creada, ya tenemos, eh, monedero, y ahora, vamos a ver, cómo narices conseguimos, a ver, vamos a abrir, la, confiar, así que, tenemos que ser muy avanzados, para, para abrirla, y bueno, tampoco me lo abre bien, el blog de notas, o sea, que tampoco voy a liar más, no voy a marear más, la perdiz, eh, veo que la, el submenú, que ha abierto, no lo estáis viendo vosotros, pero vamos que, cuando le lo deis, ya veréis que es muy sencillo, vale, no tiene nada del otro mundo, recibir, enviar, en entradas, vemos, claro, todo lo que haya entrado, evidentemente, la cantidad, yo quiero recibir, un millón, vale, esto funciona todo, vamos a vaciar todo, la vista general, estos son los saldos, y de momento, se tiene que sincronizar, y esas cosas, no sé cómo, cómo analizar, se sincroniza, imagino que se sincronizará, con el, con el servidor, vale, esto es por un lado, tenemos una moneda creada, tenemos nuestro monedero, ahora, ahora, vamos a ver, otra cosa, que es, como narices, puedo yo, minar, y aquí, tenemos, todas nuestras, opciones, en tutoriales, la página que nos mandan, bueno, en upgrade, puedes decir, que si quieres, por ejemplo, por 69,99, te hacen, lo que decíamos, no, la, la, la criptomoneda de pago, vale, aparte de esta barata, que nos dan, bueno, barata gratis, que nos acaban de hacer, tenemos, por un lado, un mes del hosting del nodo, crear nuevos wallets, con un logo personalizado, vale, acceder al código fuente, acceder al, al linux leimon, y acceder a más tutoriales, bueno, 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 vamos a tutoriales, Windows Mini Instructions, ole, minar, bloques, con tu, con tu, Windows Wallet, vale, que es lo que nos interesa ahora, es decir, bueno, tenemos el Staking Instruction, de momento, vamos a minar, vale, lo que sería la minería, abrimos, que nos dice, tutorial, clic aquí, para descargar, el archivo, CryptoCoin, Windows, Qt, Zip, ya se lo tenemos, vale, dice, abrir, el explorador de archivos, extraer el zip, vale, ya lo hemos extraído, open run with the keyboard, vale, enter the following text, behind open notepad, vale, tenemos que introducir, para empezar a minar, con el propio wallet, vale, que el wallet, lo que va a hacer de momento, va a ser cerrarlo, porque vamos a seguir las instrucciones, al pie de la letra, a ver que narices pasa, vale, cualquier cosa que pase en pantalla, voy a ver, voy a intentar, eh, compartirla con vosotros, vale, lo normal es hacer un ejecutable, para que haga todo esto, pero de momento vamos a hacerlo tal y como nos lo dice, ¿no? dice, enter the following text, behind open notepad, o sea, que habrá que abramos, un notepad, para, copiar todo esto, pataboom, vamos a hacer un ejecutable, efectivamente, venga, vamos a abrir el notepad, notepad, ay, no te pades, no te pades, venga, le pego todo el texto, vale, ya nos da el texto y todo, joder, que bien, eh, save as, archivo, guardar como, ahora lo que hemos pegado, lo guardamos como, me imagino que la misma carpeta, a CryptoCoin.conf, entonces, le vamos a llamar, CryptoCoin.conf, al, al archivo, click on the menu bar, a ver, si va a type, menu bar, type following text, appdata, copiar, ah, vale, appdata, enter, efectivamente, ya estamos en la, enter, y ahora para, ir a la carpeta, imagino, CryptoCoin, vale, creamos el folder, que está, ya creado, vaya, y open the folder, press on the button, save, vale, guardamos, CryptoCoin.conf, ya existe, ya existe, ¿sabes a emplazarlo? Sí, vale, ahora, create a new file, benshort, control N, paste the following, no, vale, volvemos a crear otro, control C, nos dice, una vez que hayamos guardado este, en la carpeta, appdata, CryptoCoin, lo hemos guardado, ahora creamos otro, archivo nuevo, pegamos este texto, que nos está pidiendo, creo que lo estáis viendo, Sí, vale, menos mal, si estoy grabando esto, y lo estáis viendo, vale, ahora dice, menú, guardar como, guardar, min.bat, vale, archivo, guardar como, pero, donde, file name, min.bat, esto ya lo tenía claro, min.bat, ya tengo los datos ahí, uno chingándose al otro, madre mía, clic en el menudo, benlocation, state field, ah, vale, que lo vayamos a donde tengamos, donde hayamos traído, la carpeta original, que nos hemos descargado, yo por ejemplo, lo tengo en el escritorio, tengo la costumbre, de hacerlo en el escritorio, si no me equivoco, yo juraría, que lo tenía en el escritorio, ya no lo encuentro, manda narices, ah no, en descargas, vaya, estaba viéndolo aquí, en descargas, CryptoCoin, vale, vale, min.bat, clic en menú bar, ah, vale, y guardamos ahí, venga, vale, guardamos el, el min.bat, ya cierro, lo que es el notepad, y me voy, dice, open your wallet, y ejecuta el min, eh, to min your first block, vale, pues vamos a mirar, el bloque génesis, después de haber, seguido las instrucciones, que nos han dado, vale, para esto, que vamos a hacer, abrir el wallet, que es lo que nos han dicho, abrimos el wallet, potabum, ya lo veis por ahí, el wallet abierto, voy a ponerlo en pequeñito, bueno, o más pequeñito, claro, está calculando, porque en realidad, como no está conectado a ningún nodo, pues no, no hay manera de, de que mine, entonces, venga, ponemos por un lado, el wallet, vale, perfecto, y vamos a, ejecutar el mine, el mine, el minado, doble clic, en el mine.bat, hola, uy, veis como ha cambiado el wallet, toma ya, estamos minando, mira, 50, CCPs, disponible 0, pendiente 0, no madurado, 50, vale, no madurado, ¿por qué? ¿por qué no está madurado? Muy sencillo, porque resulta, vamos a ponerlo un poquito más grande, pero, ahí, porque resulta que en las instrucciones, ¿dónde está? Aquí, en las propiedades de la moneda, vamos a quitar un momentito, el minado de, de aquí, para que veáis, que, dijimos, que tendría que tener, bloques, 10.000, el stake, 24 horas, ilimitado, maduración, 20, bloques, 20 bloques de maduración, es decir, 200 minutos, target spacing, 10 minutos, cada 10 minutos, vale, un bloque, confirmación de las transacciones, 10 bloques, 10 por 10, 100 minutos, ahora hay algo, vale, timestamp, Crypto News Power, ayúdame a seguir adelante, esto es, esto es la frase, como en el, en el, lo diré, en el, madre mía, estoy tonto, en el bloque Génesis, de Bitcoin, había un mensaje, vale, no recuerdo el mensaje, que era, como ha habido tantos mensajes falsos, que eran mentiras, pero sí que había un mensaje, en cuanto a la economía, y no sé qué mierdas, vale, pues yo en el, bloque Génesis, lo que he puesto es, Crypto News Power, ayúdame a seguir adelante, vale, lo único que se me ocurrió, en ese momento, porque lo estaba creando, vale, entonces, ahora mismo, con la propia Wallet, estamos minando, vale, esto ya está trabajando, eh, no sé si podrá ver, el hash ratio, a mí se me ha abierto aquí, una CMDX, voy a ver si la puedo compartir, con todos vosotros, porque si lo hacéis, que veáis, vamos a ver, captura de ventana, aceptar, ah, bueno, aquí está, ya aparece, veis que me ha salido, esta ventana de MS2, que pone, press control C, to stop mining, para parar de, terminar, pulsar control C, aquí está siendo la directriz, que este, tenga que hacer, o la que sea, para, para minar, y punto pelota, o sea, no, no hay absolutamente nada más, voy a hacer, un control, al suprimir, voy a ver, el, administrador de tareas, y, voy a ver, qué narices, en rendimiento, me dice esto, otro bloque, acabamos de, transacción entrante, acabamos de generar, otro bloque, la CPU, una, ni se, le está dando la risa, le está dando una risa, la risa, vale, veis que, otra, me avisa el ordenador, 10 minutos, pum, otra transacción, pero, no ha madurado, veis, no ha madurado, 100, 100 ccps, eh, cuando empecéis a minar, yo ya seré rico, vale, pues, bueno, vamos a quitar, esta de aquí, eh, estamos ya minando, antes de, terminar con el vídeo, eh, volveremos a ver, cuánto hemos minado, así se empezó a minar bitcoin, vale, lo que, lo que yo intento con todo esto, con este experimento, y, y, y repartir este conocimiento, para que vosotros lo tengáis, y, viváis la experiencia, así se empezó, a minar bitcoin, lo generó, en su ordenador, con su propio wallet, quizás, incluso, no, a ver, mucho más código, que lo que estamos viendo ahora, vale, con el, el, el pico aquí, todo muy bonito, pero, muy similar, muy parecido podía ser, vale, eh, y en su ordenador, empezó a minarlo, a minarlo, a minarlo, a minarlo, cuando tenía X minado, dijo, pues a ver, ¿qué hago? y al final, pues resultó, que más gente, empezó a usarlo, al lado de la famosa pizza, etcétera, etcétera, y a día de hoy, entonces, cualquiera que tenga una buena idea, cualquiera que tenga un buen proyecto, eh, si lo sigue adelante, como decía con, con el señor de Tesla, eh, con sus cohetes, se le están cayendo, pero él sigue, pues, ahí está, aquí tenéis, eh, lo que pasó, como pasó, más o menos, aproximadamente, evidentemente, hace 300 años, con otro tipo de ordenadores, eh, seguramente la interfaz sería bastante más, más fea, y esas cosas, pero que es así, y se puede hacer, yo de momento lo voy a dejar minando, vamos a, a ver, la siguiente opción, porque aún tenemos una opción más, para, eh, voy a apartarla, como por aquí, vale, para que no se nos olvide, yo lo dejo ahí tranquilamente minando, que vaya haciendo, y nos avisará, plurling, otro bloque, plurling, otro bloque, bien, tenemos otra opción más, que, aparte de crear nuestra criptomoneda, o aparte de que nos la creen, como hemos visto, en MyWish, vais a tener los links aquí debajo, para que podáis hacer también, vuestros propios experimentos, yo os voy a dar, a mandar el link a esta página, vale, para que podáis minar, si no queréis meteros en rollos, minar, eh, con CryptoCoin, y, pues ya está, si va a durar cuatro días, pues ya lo tenemos, bien, la siguiente opción, es Waves, imagino que muchos lo conoceréis, a ver, voy a quitar un poquito, este aquí un poquito a un lado, vale, imagino que muchos lo conoceréis, Waves, no es, mmm, solo una, criptomoneda, una altcoin, sino que tiene su exchange, es un exchange descentralizado, además, eh, lleva muchísimo tiempo, está más que, probado y reprobado, y, ¿qué tiene? Bueno, aparte, bueno, aparte de que puedes hacerlo, vía web, también en la opción de descargar, puedes descargarte la plataforma, para Windows, para Mac, y para Linux, es el software de, de sobremesa, para, trabajar con él, pegarle cuatro vueltas, tal, os voy a dejar el link aquí abajo, el que no lo conozca, pues no pasa absolutamente, veis que es muy fácil, eh, hay esto, spot, hay staking, veis que tenéis un montón de opciones, de, de inversiones, en productos que tienen de inversión, que es genial, eh, veis, spot, intercambio, palancamiento, intercambiar Waves con USD, comprar crypto, si iréis a comprar crypto, podéis comprar crypto directamente, con tarjeta de crédito, vale, eh, un servicio de OTC, también, por detrás, si a más, luego lo puedes dejar en stake, y puedes ganar entre un 12 y un 15% de interés anual, eh, o sea que, aquí hay mucha chicha que ver, vale, sobre Waves, pero, lo que nos interesa, vale, de Waves, aparte del USDN, que es la, la moneda estable, que ellos, que ellos han creado, es, eh, iniciar sesión, y a partir de aquí, acceda mi cuenta, pues, yo accedo por, eh, email, claro, email, vale, ya lo tengo metido, continuar, vale, ya, repetido mi clave y tal, ya estoy aquí, papapá, ya estoy dentro de un exchange, veis, tenéis aquí, comprar crypto, papán, tarjeta de crédito débito, enseguida, lo hace muy rápido, vale, comercio de export y tal, ya estamos logados aquí, comprar bitcoin, mercado TC, inversiones que podemos hacer, de Lambo, algorítmicas, bueno, de todo, entera esto, si a alguien le interesa, pues que se vaya empabando de cada producto que tiene, porque están dando 12,89%, 5,31%, 103,67%, guay, madre mía, en fin, billetera, es donde vamos nosotros, billetera, tenemos nuestro portafolio, tenemos transacciones, el historial, y tenemos crear activo, activo, guasa, aquí es donde está el kit de la cuestión, pulsamos en crear activo, le damos un nombre, dice, por favor, usa solo letras latinas, es lo que tiene waves, que es muy latino, creas un activo, creas una descripción, que sea muy clara, y vamos, lo que le queda a escribir, vale, pero que alguna descripción del activo, que, 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 que luego no la puedes cambiar, luego, ¿cuántos quieres, generar? y si quieres que sean, reemitibles, o no reemitibles, lo lógico es, no reemitibles, vale, entonces digo, yo quiero crear, ah, así, mil millones, venga, vamos a crear mil millones, mi nombre activo va a ser, eh, la cripto coin, cripto coin, y le vamos a llamar, poco pero, cojonudos, PPC, vamos a llamarle, PPC coin, los pocos pero cojonudos coin, ah, no, esto es la descripción, que esto no son las tres letras, estoy muy tonto, ay, descripción, eh, la criptomoneda, de los campeones, del, trading, mil millones, que no se puedan, pesado, eh, y ahora los decimales, me gusta ocho decimales, a mí me molan los ocho decimales, pero, ah, como va a ser una prueba, vamos a dejarlo en dos, ah, cambio de color, mira, con los decimales, entonces, a ver, qué color, amarillo, ojo, morado, no hay un verde, el más verde es este, bueno, pues el verde, de hecho, de mona, este que nos ha puesto aquí, cuatro decimales, es que me gusta el verde, a mí, que el mercado esté verde, ya, ahora dices, usted acepta que no vas a utilizar el activo con fin en estas fraudulentos, no duplicarás ni torcer al total ni parcialmente el nombre de una criptomoneda existente de una empresa conocida con el objeto de engañar a los usuarios, no usas el nombre de estados, otras unidades administrativas, instituciones municipales con el nombre del activo, con el objetivo de engañar a los usuarios, vamos, que va a ser muy buena persona, y que todo el mundo viento aquí, es buena persona, bien, le dices que entiendo que en caso de incumplimiento de las reglas, mi activo se clasifica como sospechoso, y estará disponible para la búsqueda solo por ID, yo lo pulso, y me dice, tarifa de transacción, un Waves, un Waves, ¿sabéis cuánto vale un Waves? ayer estaba en 16 dólares, creo, ¿no? algo así, bueno, vamos a verlo aquí en un momento, vamos a ponerlo aquí, el Waves, 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 está en 16,76 dólares, es decir, que por 17 céntimos de dólar, centavos de dólar, perdón, o sea, en euros, nada, nada, yo genero un token, vale, no voy a hacerle click, porque no me voy a gastar el Waves, ni nada, es por el estilo, ¿qué pasaría en el momento que yo lo debía generar? que automáticamente, automáticamente, lo tendríais, en el mercado de Spot, con un par, de Waves, ¿vale? lo tendríais aquí, si queréis el quinto activo, veréis que hay activos que tienen muy poquito recorrido, pues el Swap Waves, el AUSDT de LPM, no sé si era de la australiana del dólar de su PM, no voy a traducir eso, WCT Waves, 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 no sé, hay un poco de todo, ¿no? Mucha tontería, y bueno, luego está, pues Waves Bitcoin, Waves con Ethereum, Waves con Litecoin, Waves USDN, ¿vale? Entonces vuestro activo aparecería aquí, y podríais comprar y vender, ese activo, como cualquier otro, como cualquier otro, ¿vale? Eso es guay, eso es guay, entonces, 10 minutos, según le deis, ya estaría creado, hemos visto varias opciones, a mí la que me mola, me gusta mucho, es la de crear tu propia criptomoneda, las cosas como son, vamos a ver cómo va esto, faltan, ah, que faltan unos minutillos, jiji, dentro de poco, saltará el siguiente, aquí me pone, el siguiente bloque, ¿vale? En el momento que salte el siguiente bloque, pues, nos volván a volver a saltar aquí, otros, otros 50, criptocoins, otras 50 criptocoins, eh, y ya os digo, yo lo voy a dejar esta noche, minando, mañana por la mañana, lo mismo hago un vídeo, yo os voy a dejar aquí los links, a ver, si os animáis, a empezar a minarla, para que veamos luego entre todos, y nos, eh, si me mandáis al, al correo electrónico, luego las capturas de pantalla, y a ver quién tiene más, a ver quién, a ver, a ver quién mina más, a ver quién mina aquí con chicha, porque, yo no sé, a ver, de los mineros que yo he utilizado en el pasado, se podían configurar para, para decirles, eh, cuántos procesadores ibas a utilizar, y todas esas cosas, pero por aquí, en, en el, en este wallet, yo no veo, no veo esto, copia el monedero, finalmente, voy a salir, configuración, opciones, a ver si ahora en opciones aparece algo, no, caché de datos, configuration file, monedero, la red, la ventana, interfaz, no, la verdad es que no, no veo yo aquí, vale, sí, nada, fb, fb, listen server, nada, no, no hay nada que, que nos ayude con, con eso, ventana de depuración, opción de consola de comandos, acerca de Kipto coin, si leéis en la parte de ayudas, que claro, no se ve el submenú, no se ve, acerca de Kipto coin, os sale, versión de 64 bits, de Bitcoin Core developers, Black coin more developers, Kipto coin developers, copyright, 2021, Kipto coin, desarrolladores de Kipto coin, si es que sale aquí tu nombre y todo, ves, por favor, contribuye, si buscas Kipto, que Kipto coin sea, totalmente usable, visita, HTTPS escuela cripto punto es, para más información, sobre el software, el código fuente, que estará disponible, es la hostia, te lo dan todo ya, preparado para que tu, tu monedero, sea totalmente real, acerca de Kipto coin, el programa usa Kutte versión 5.99, Kutte, que bueno, que bueno, echarle cuatro ojos, porque, porque de verdad, que me parece, una auténtica pasada, ya lo había hecho, con la Kipto coin, en su día, como mi nieta me llamaba Bukari, pues yo dije, pues voy a hacer la Kari coin, y hice la Kari coin, y era rico en Kari coins, pero en esta ocasión, podemos, entre todos, hacer un, os digo, hacer este, este experimento, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, porque yo creo que, que es una experiencia, que todo el mundo debería de, de tener, y sobre todo, decir, a ver, yo conozco las criptomonedas, sí, no, no, sí, pues sí, esto es parte de ello, esto es parte de la historia, de las criptomonedas, bueno, en cuanto a Bitcoin, hay una línea de tendencia, que vamos a dibujarla, en un momentito, que es esta, a ver, aquí, vamos a moverlo, a ver, vamos a romper, cancelar, aquí, que si sube, más o menos, vamos a ser, intentar ser justos, que luego me decís que hay alguna línea, que ya es que sé que no sé dibujar, si sube hasta aquí, bajará, pero pienso que puede, hacer un mínimo, inferior a este, no sé si antes o después, de tocar, o acercarse, pero vamos, yo compré aquí, he vendido aquí, no he vendido aquí arriba, he vendido aquí en, en 61,900, el 50%, que llega más arriba, fantástico, que se viene para abajo, compraré más, porque creo que va a hacer otro mínimo, inferior a este, normalmente, estas ondas, suelen venir de 3 en 3, entonces viene una, vendrá 2, o a la altura, o más abajo, y otra 3, que será la última, y que ya en 4 horas, vuelve a bajar, entonces veis que, hemos tocado la parte inferior, zona amarilla, hemos ido, casi hasta la mitad, del recorrido, pero nos hemos pegado, con esta línea de tendencia, que nos va a volver a mandar, otra vez para abajo, por lo menos, a esta línea roja, si no más abajo, si no manda más abajo, fantástico, porque será otra oportunidad, para coger otro pellizquito, y mañana, venderlo, o pasado, no sé, ya veremos, cuando el mercado, nos diga, oye, estamos en un objetivo, de momento, la línea que pesa sobre nosotros, es esta, 1, 2 y 3, visto aquí, tenemos este máximo, este, este y este, entonces toca en esos 3 puntos, y no creo que vayamos a perder, de momento al menos, mucho más, ¿veis? la fuerza de mercado, que no ha sido capaz, de pasar esa línea, sino hacer, irse hasta la línea amarilla, hacía mucho tiempo, fijaros, desde aquí, desde esta caída, que no llegábamos a la línea amarilla, pero claro, fijaros la diferencia, dónde estaba el precio, habiendo llegado a la línea amarilla, por fin, después de todo ese recorrido, y dónde estaba entonces, entonces estábamos, en 56.000, ajá, ay amigo, entonces bueno, que haya una caída, lo que digo, va a ser una oportunidad, mi, creo, creo, que de esta zona no pasará, como mucho esta, en caso de que caiga, yo pienso que va a seguir lateralizando, que puede incluso, llegar, volver a tocar aquí arriba, volver a bajar, o sea, o igual que puede hacerlo así, o sea, nadie lo sabe, esta línea de tendencia, que hemos manejado aquí, voy a quitar estas, porque estas, ya no valen para nada, fueron líneas, que en su día se pasaron, esta línea de tendencia, que ya puede ser un apoyo importante, así que bueno, poco más, no me enrollo más, que ya se ha hecho muy largo el capítulo, poneros a minar, descargaros las cosas, aquí os dejo los links, y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias!